La altura del viaducto Campo Lías Específicamente a las adyacencias del Centro Comercial Plaza Mayor Este es un punto de encuentro que salió desde la Plaza Milla Hace su recorrido por la avenida 4 Bolívar y toma el viaducto Campo Lías Aquí lo dejo con las imágenes Esta es la marcha del día del Droglívar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!